Dilsi Paz, incidencias, adelante. Este es un informe especial. Sí, muchas gracias compañeros en los estudios de HCH Televisión Digital a esta hora del día, ubicados en la colonia San Miguel de la capital, donde un incendio en Zacatera pues se ha salido de control. Vecinos, como han podido con baldes de agua, han tratado de controlar el fuego. Ya han hecho el llamado al cuerpo de bomberos y ellos están a la espera de que lleguen al lugar. El humo en ese sector es bastante pesado y los vecinos han tenido que salir de sus casas, ya que el humo que ha ingresado a las viviendas es bastante pesado. Y pues le hacemos el llamado al cuerpo de bomberos que se trasladen al lugar para que vengan a apagar las llamas. Hay una vivienda muy cerca, afortunadamente esta es hecha de materiales y gracias a Dios que no es de madera, porque si no esto ya se hubiese consumido en llamas de igual forma. Nosotros estaremos a la espera de que llegue el cuerpo de bomberos para que ayude a apagar las llamas que aún están en el lugar. Empezó en una esquina, pero esto se expandió, ya que como ustedes pueden observar en las imágenes, es una propiedad privada que está completamente pues con monte. Y esto es lo que facilitó que el fuego pues se expandiera por todo este sector. La zona de aquí está completamente tapada de humo. Como les repito, los vecinos han salido de sus casas porque no aguantan el humo que ingresó a las viviendas. Y con este contacto compañeros, yo retorno con ustedes a los estudios principales en Cámaras Joseph Hernández. Gracias compañera Dirci Paz, lamentable lo que está ocurriendo en este sector y esta zacatera, definitivamente hay gente que no tiene nada que hacer.